Muy bien, hermanos, aquí estamos de vuelta en nuestro Jueves, Jueves del Terror con Jill Valentine y Resonable HD. Todavía tenemos ese diamante azul brillando en el piso, porque todavía no hemos encontrado nuestro baúl, ¿verdad? Donde guardamos las cositas y ahorita tengo tantas cosas aquí. ¿Sí? ¿Qué demonios? Bueno, igual vamos primero que nada a ver a dónde lleva esa escutilla del piso que se abrió. Esperando no encontrarnos con algo desagradable, ¿verdad? O algo que no nos gustaría ver por ahora. Que igual yo no me acuerdo de haber salido oído abajo, ahí, en los clásicos de Play 1, ¿verdad? Uno siempre seguía por los de Play 1, pero ahora todo está como que diferente, hermanos. Oh, Dios mío. Vamos a ver qué nos depara. La lora, la lora. Discripción como en granes. Oli, moli. Oli. A ver, primero que nada, estamos como en un cementerio, creo que aquí hay más tumbas. Es una estatua de piedra con agujeros en el hogar de ojos. Es una estatua de piedra con agujeros en ojos, nariz y boca. Es una estatua de piedra sin nariz. Es una estatua de piedra con agujeros en la boca. Hermanos, se los juro, no me acuerdo de esto. De verdad que no. Las llamas chisporrotean. Y aparte, ¿esas engranes que están jalando o qué? Oli, moli. ¿Qué es esto de aquí? Libro encaja perfectamente en la muesca. Libro de la medición. Ah, espero que no pasa nada malo. Corre, 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 corre. No me quiero quedar a averiguar si pasa algo o no. Corre, vámonos, Gil, vámonos. Tengo un libro. Vámonos, yo me siento más seguro dentro de la mansión. ¿Por qué se ve aquí así? ¿Es para acá algo diferente? En fin, lo averiguaremos luego, quizá. Ah, tengo un libro. Que en dicho libro espero haya algo. Estoy con el alma en la mano. A ver, ya más tranquilitas aquí adentro. Aquí adentro no pasa nada. Bueno, eso creo. Ahí no, acá. Examino mi objeto. Acerca el que dice el siguiente mundo o el otro mundo. Ay, ¿qué les dije? Aquí está una llave. Una llavecita. Sí, claro que sí quiero. La llave de la mansión. Libro de la mansión. Libro de la maldición. ¿Cuál mansión? Las cuatro máscaras. La primera no dice vilesas. La segunda no huele la inundancia. La tercera no huele la malicia. Y la cuarta ni dice, ni huele, ni ve las predifilias. Cuando las cuatro estén en su lugar, la depravación se extenderá. Son las. Las. Las estatuas de abajo. Las caras de abajo de piedra. Llave de la mansión. A ver, vamos a ver. Esta. Tiene una espada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? Las llaves que tenían una. Las llaves. Las puertas que tenían una. ¿Cómo se dice? Una cerradura que decía. Con una espada. Bueno, vamos. A ver. Vamos a ver esta. Esta tiene un casco. Aquí había una puerta que no se abría. Que es donde estaba el primer zombie. El mortal también. Que le clavé un puñal en la cabeza. No. Y no se murió. Ahí se escucha todavía. No, hermano. Así no se arma. ¿Y lo ven? He utilizado la llave de la mansión aquí. ¡Oni, moni! ¿Tiene ríos? Todo silencio. Oh, ya me acordé de esta parte. Si el juego no lo han cambiado para nada. Aquí van a salir unos perritos por las ventanas. ¿Ah, le puedo empujar? Oh, sí le puedo empujar. ¡Oli, moli! ¡Oli, moli! ¡No! ¡Un puñal! ¡Madafaka! Te dije. No, ¿cómo? Quiero ponerle el menú ahí. Ok, tengo dos puñales. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Esto no lo puedo empujar? No, no puedo. Oye, nada más se... Nada más se... Se estrelló el vidrio. Pero no salió nada. ¿Ya se lo puedo empujar? Sí puedo. Entonces, de allá para acá. Me topo con algo. Ah, hay más balas. No, hermano, eso está muy raro, eh. No, las cosas no son iguales que en el primer Resident Evil. Sí es lo que se está... ¡Bien! 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 Ya pues. ¿Sabes qué? Todavía no estoy listo para salir a los jardines No, 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 no quiero salir y menos con eso que se escuchaba Que ni siquiera hacía... y se escuchaba que caminaba Amá, ¿por qué juego esto, amá? Olimoli, olimoli ¿Un baño? ¿Un baño que gotea? Ay ¿Viene de agua sucia? ¿Quito el tapón? Sí Olimoli Olimoli Dispárale Aplácele la cabeza o algo, ¿eh? Sí, sí ¿En serio? Parece que no se ha dado mucho uso Bueno, entramos en baño ¿Hay otro puñal ahí adentro? Ay, amigo ¿Estás bien? Estás bien Ok A ver... No, pues creo que solamente eso venimos a conseguir un puñal aquí Espero no hacerlo antes No se pillo de dientes Creo que el grifo funciona Mira, pues sí funciona Está goteando Pero que extraemos esto Eso lo peor de todo es que no hay música, no hay nada O sea, no vamos a escuchar las cosas de Jill Olimoli Ok Es que no quiero ir tan rápido porque... Olimoli El Olimoli está predominando aquí, ¿verdad? Olimoli ¿Qué es eso? Es un señor con una bandera En la pared A ver, quiero ver dónde estoy en el mapa ¿Cómo le hago suma a esto? Bueno, estoy aquí Tengo la flechita roja Del lado derecho Mmm Ya sé dónde estoy Espero que no pase nada malo ¡Olimoli! ¡Olimoli! El Olimoli predominante Mmm ¿Y otro puñal? Bueno No, sí es un puñal Sí Más sin ribón Pero yo lo que quiero Es un baúl No ¿Ves creo que si no se pone ahí? Mira Ay, mira qué hermosa escopeta Oye, espérate Sí, sí Sí, sí Ya sabía Ya sabía ¿Sabes qué? Es que se elevó Es que se elevó Esas cosas de ahí A dar unas figuritas No hay nada Me parece que me parezca la pena No la puedo volver a poner Sí A ver Mira, me voy a arriesgar Me voy a arriesgar a llevármela Porque por algo Por algo está ahí Y se va a empezar a bajar el techo Sí Se va a empezar a bajar el techo De este cuartito Que sigue aquí Te dije Te dije No No, no, no ¿Qué se va a acá? ¿Qué se va a acá? ¡No! Oh, Dios ¿Qué hice ahora? ¡Wesker! ¡Barry! ¡Solta! ¡Holy, moly! ¡Holy! ¿Estás ahí? ¿Barry? ¡Hazme de aquí! ¡La puerta se cerró! ¡Rápido! ¡Hazme la mano! ¡Holy, moly! Oh ¿Hermanos? Dije No Madre ¡Hazme la mano! ¡Hazme la mano! ¡No te quedas bien en un sándwich! ¡Muchas gracias! Pero Barry, ¿no te dijeron que estés volviendo a la sala de comer para encontrar otras claves? Estoy muy contento, pero ¿por qué estás aquí? Solo tenía algo que quería ver. De acuerdo, debemos regresar a buscar Wesker y Chris. Gracias, Barry. Te lo envío. No lo mencioné. ¡Qué grande es un muchacho! Bueno, hermanos, conseguimos una escopeta con el susto de nuestras vidas. Pero la conseguimos, ¿va? Bueno, creo que ahora que con la escopeta ya me siento un poco más seguro de ir a donde yo quiera, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! A ver. Yo lo que quiero es un baúl para dejar mis cositas. Porque tengo muchas cosas ya, o sea, necesito mi baúl. No me descanesté el verso 9, el remasterizado, no hay baúles. De pintura de no sé qué. Es la imagen de una mujer rezando frente a una gran multitud. ¡Hijo de tú, qué horror! ¡Hijo de tú, qué horror! Vamos a llenarlo de plomo. Ok, carácter. ¡Ah, chingado! ¿Por qué se voltea tanto? ¡Ah, es que hay unas escaleras! ¡Puñal! ¡Ah, chingado! ¡Oh! ¡Espero no se levanten, eh! ¡Por favor! Creo que ya está mi tan anhelado baúl. ¡Ah, chingado! ¡Gracias a Dios, niña! Aún queda mucho caraceno. ¿Qué es eso? Miren, espero mencionarle más palitas No, esa no Así Y ya, a ver Vamos a ver qué es esto que está acá tirado ¡Ay, más palitas! Hay un cándiz sobre los suministros Solo eso es muy reconfortante La secuencia de combustible ¿Sí? Queroceno Bueno, ¿y esto para qué, hermanos? O sea Tengo resampiente con caroseno Bueno Bueno Bueno, tengo mucho, mucho caroseno ahí No sé exactamente qué es el caroseno Pero igual Supongo que es algo flamante, ¿no? Supongo Bueno, no me hagan caso Pero por ahí Escuché Que había que quemar a los zombies Tal vez se podría encender con algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mujeres de defensa Bueno Creo Creo que sí Es con los zombies Pero No sé si aquí había No ¿Cómo decirlo? Está vacío No es cierto Este Encendedor No trae encendedor En el principio A ver Vamos a ver A cruz Si no me acerco a los zombies Si le pongo a utilizar No hace falta el cerero Así es con los zombies Hay que quemarlos Pero Pero ¿Con qué los prendo? A ver A ver Estos pasillos, hermano No me pongo en esta puerta Así que no puedo abrirla Las abiertas Vamos a ver Creo que Salgo donde está el zombie arriba En la planta alta Donde tomé la estatua Oli moli No me hagan caso Porque no es cierto ¿Placa de madera? Bueno A ver Dale la vuelta, papu Pues no hay nada de raro Ok Si que es bastante diferente Oli moli ¿Hay algo aquí? ¿Qué es eso? Sí, la patata para perros ¿En serio? Nota rogada Oye, señores Pensé Me ha pedido que esconda algo Donde nadie pueda encontrarlo Y se me ha ocurrido lo siguiente Si pudiera conseguir Que lo protegiese En uno de los animales Más peligrosos Que tenemos aquí Como ese asqueroso perro Nadie podría acercarse Según creo El chucho se pasea Por el ala oeste De la segunda planta Y debería obedecer La llamada de silbato Para perros Ahí es donde tú Entras en acción Supongo que eres el único Que puede acercarse A ese maldito perro Sin que termine contigo A dentalladas Dentalladas Así que eres el indicado Para ponerle ese collar El objeto Que confió el señor Spencer Está escondido dentro De Está escondido dentro Era la única persona A la que puede encargárselo Por supuesto Si lo haces Recibirás una recompensa Te acuerdas de aquella cosita Que siempre has querido tener A cambio de tus servicios Creo que puedo consiguirtela Los dos estaríamos ganando John Tollman Entonces creo que el silbato Es para el perro No Más balas Ok Creo que no hay nada más aquí Antiguo Gamógrafo Gramófono Ahí pues Tiene un disco de Júpiter Ok Entonces cuando escucha El perro Cuando lo vea venir Necesito saber Con qué Con qué le aprendo Le caraseno a los zombies Ole mole Una ventana rota ¿Sabes qué? Espérame 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 Voy a dejarle que resone La La Madera Al baúl Disculpen amigos Pero esto sí es Hay que dar vueltas Y vueltas Y vueltas Solamente espero que los zombies No se hayan levantado Es que con qué le aprendo Pero o sea no A ver Si combino Esta con esta No puedo combinar Los objetos No 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 Bueno Y después veremos Es que no sé Con qué No 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 Bueno Ahora sí Vamos a ver A dónde A dónde O qué 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 Podemos hacer ¿Por qué no quieres Que esas motos Se levanten Güey Vamos a esa puerta De fierro Hay que mover las estatuas Acuérdense Mover las estatuas Aquí Oh Oh Está cerrada Está cerrada Tienen Una Demonios Todo está destruido Aquí ¿Eh? ¿No le puedo empujar? No Llevan las portas Con la armadura Vamos a ver Hermanos Barre Barrie Jill ¿Tienes alguna buena noticia? Aparte de que aún estoy vivo en esta casa maldita, no. No puedo decir que es mucho más seguro aquí. Deberíamos asegurarme un camino primero. Tiene que haber una puerta de vuelta en algún lugar. Bien, entonces. Vamos a dividir de nuevo. Hey, espérate un segundo. Mira lo que he encontrado. ¿Qué? Una cana de fizz. Es seguro que se llenar y llenar, esas cosas. Es tuyo. Espero que no tengas que usarlo. Proyectiles de ácido. Oh. Ok. Nos queda para investigar o ver. Una puertilla que está al fondo del pasillo. Por donde subimos. Ya que subimos las escaleras y luego nos dirigimos hacia la derecha. Hay que ir hacia la izquierda. Vamos a ver qué hay por allí. Vamos a ver. 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 Está cerrada. Aquí sí podemos entrar. jajaja. Jajaja. Oh, limón. Oh. 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 Muchas planticas. ¿Aquí hay un cuarto pequeño? Según. Oh, demonios. Tenemos. El emblema de un casco. Es una chimenea. Tiene muchas plantas. Tiene muchas plantas aquí, eh. Vamos a llevarnos una. Bueno. Vamos a llevarnos otra. Jajaja. Jajaja. Creo que necesitamos un encendedor, hermanos. Pero... No me acuerdo. Creo que agarramos un encendedor. La vez pasada. No creo que se fue en el otro razonable. Ah, espero que se levanten esos zombies todavía. Pero bueno, amigos. Mientras pienso dónde está el encendedor. Creo que hasta aquí dejaremos. El video de hoy. Porque no. Realmente necesito un encendedor. Para echar ese ácido. No sé qué. Ácido. No, no, no. La máquina no. ¿Cómo se llama esto? El keroseno. El keroseno es un elemento flamable, ¿no? Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto también. Y el siluato. Ese todavía no lo pienso usar. En el próximo capítulo. Iremos. A esa parte de la casa. Donde les dije. Todavía no estoy listo para venir aquí. Que era una parte. Como un pato trasero. Sí. Pero bueno, hermanos. Espero que se hayan divertido. Espero que no se hayan asustado como yo. Y nos vemos en la siguiente. Emisión de Jueves del Terror. Adiós.